Deportistas en ajedrez adaptado consiguieron medalla de oro para la delegación de Tuluá. Una excelente noticia para el corazón del valle. El ajedrez visual de los Juegos Departamentales tienen en Melisa Guarín y Laura Valentina Gutiérrez, deportistas de Tuluá, un ejemplo de superación y perseverancia. A pesar de su discapacidad visual, ellas disputan con gran maestría las partidas del deporte ciencia en los Juegos Departamentales. Lo más difícil de jugar ajedrez visual, no sé, a veces, que quizá de pronto no sepas hacer una jugada que pueda dar mate, eso es lo más difícil, porque te pierdes y no sabes qué hacer. Con entrenamiento, con disciplina, con esfuerzo, mío y también de mi entrenadora, que es uno completamente, nos motiva demasiado, creo que es la mejor entrenadora de todo el mundo. El ajedrez visual se practica en un tablero adaptado que posee una característica especial para ser identificado por los atletas. El ajedrez cuesta con una adaptación para el tablero, para que se pueda sentir por medio del tacto y poder ejecutar dichas acciones que puedan dar un mate. Yo llevo más o menos dos años y medio practicando esta disciplina, ha sido un proceso lento, pero pues hemos podido sobrevivir a hoy. Sacar el máximo de su condición y nunca rendirse ante las adversidades es un claro mensaje de vida a la familia del deporte. Todo se puede lograr con disciplina, los límites solo están en tu mente, porque en realidad los límites ni siquiera existen. Uno tiene que ver las barreras como escalones para poder que sea mucho más fácil pasarlas, porque si tú las ves como muros va a ser mucho más complicado, incluso ni siquiera los vas a poder derribar. Mientras si los ves como escalones, pues simplemente subes el pie y ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!